hola leo vamos a comenzar la tirada de tarot vamos a ver qué está pasando en la vida del signo de leo bienvenidos todos mis nuevos suscriptores a este canal madre y maya donde veremos a escuchar la verdad y nada más que la verdad si quieres escuchar la verdad pues estás en un lugar correcto si no estás preparada o preparado para hacerlo pues simple y llanamente no creo que sea el lugar para ti bienvenidos todos quiero mandarle un gran abrazo a todos esos aijados míos de méxico a todos esos aijados míos de eeuu en cualquier parte del lugar del mundo donde se encuentren ustedes en europa en alemania en españa en brasil en italia en colombia en venezuela en cuba donde son tantos lugares de donde me escriben en chile en argentina bendiciones un abrazo grande para todos ustedes no menciono todos los nombres porque si no ocuparía mucho espacio para hacerlo pero muchas gracias por esos abrazos muchas gracias por esos besos muchas gracias por preocuparse por mi niño muchas gracias se ha demorado un poquito los vídeos quiero que me disculpen por la internet está pésima para subir los vídeos y eso que tengo una de las mejores supuestamente pero he batallado mucho con eso y estoy tratando de estoy tratando de que salgan los vídeos estoy tratando de qué le puedan llegar de perdido un vídeo o dos o tres o cuatro o cinco lo que se puedan a la semana lo que me permita youtube subir está muy lento así que vamos a comenzar la tirada de tarot para el signo de leo lo primero que yo quiero es que tú levanten las manos ahora mismo que me estás mirando leo y le pidas misericordia o lofi misericordia a esos egos que viven contigo misericordia para que toda tu vida cambie vamos a tener fe en los muertos vamos a tener fe en las cosas espirituales leo aquí hay muchas cosas que creo que para decir no de leo empiezan a cambiar vamos a ver bueno leo quiero decirte que la primera carta que me está saliendo aquí hay muchos proyectos que tienes en mente sueños ilusiones pero sobre todo quiero que sepas que te vas a enamorar a primera vista si no es que ya sucedió hay alguien que te está gustando mucho hay alguien que te mueve el piso hay alguien que no deja de pensar en esta persona o esta persona no deja de pensar en ti veo a una persona que se está enamorando o se enamoró de ver a esta persona se dio cuenta que era la persona adecuada para ti sobre tu trabajo me está hablando que tienes que tener cuidado porque se está escondiendo algo en tu trabajo ok puede ser una información o se está escondiendo algo que están haciendo a tus espaldas puede ser que ya tú tengas la duda de esto confírmalo leo una vez más me está diciendo la luz de mi espíritu que hay algo que se esconde de ti hay una verdad que va a salir a la luz verdad que te puede afectar muchísimo así que estás de preparada o preparado para lo que se pueda saber o lo que se pueda averiguar aquí me habla de una persona que está bien cerca de ti una persona que quizás vive contigo una persona que trabaja contigo ok esta persona no está siendo sincero o no está siendo del todo sincera o sincero con usted cuídese mucho de esta persona esta persona le promete le promete y nunca le cumple esta persona quiere estar en su vida pero está como el perro de las dos tortas no se queda con ninguno pero no deja comer ni de ni come ni deja comer entonces usted sabrá qué va a hacer con esta persona me está hablando también de una mujer que tiene el pelo pintado de rojo dice la luz de mi espíritu que te cuiden mucho de una tal celia no sé si tú conocer conocerás a celia también puede haber una persona que se llame luis un hombre cuídate mucho de esta persona y mucha envidia alrededor tuyo leo dice que te cuides de esta tal celia no sé quién será celia pero esta mujer puede hacerte daño o te puede estar haciendo daño de todas maneras veo a una mujer como de pelo rojo gorda una mujer barrigona que tiene el vientre bien inflamado como bien gorda o bien hinchado se pinta su pelo de rojo y esta persona es una persona que siempre está seria es una persona que vive amargada es una persona que no te soporta leo dice que tú te crees mucho esta persona se la pasa hablando mal de ti esta persona no te quiere en ese trabajo esa persona puede estar hablando cosas de ti de las que tú te vas a enterar cuídate mucho también de esta tal celia o de este tal luis dice la luz de mi espíritu que estas personas no son sinceros ni sincera como usted leo aquí me habla también que tienes que tener mucho cuidado porque hay personas que te están diciendo mentira por temor a perderte que quiere decir esto leo que hay mucho mucha mentira hay mucha falta de sinceridad hay mucha envidia verdad alrededor tuyo a pesar de verte segura leyendo por tus objetivos oyendo por tus objetivos por tus metas por tus proyectos por tus sueños por tus ilusiones dice que tienes que tener mucho cuidado en quien metes en tu casa dice la luz de mi espíritu que te cuide mucho de las personas que no son claras de piel así que no debes de tener amigos de piel oscura de tez oscura dice que te cuides un poquito de estas personas están visitando tu casa porque aquí hay un hombre que te tiene mucha envidia este hombre yo lo veo con ojos altones es prieto de ojos altones gordo cuídate de esta persona esta persona no es buena para ti esta persona te puede estar haciendo cosas religiosas te puede estar haciendo muchísima brujería porque en un momento determinado este hombre se enamoró de ti leo este hombre puede ser un religioso puede ser un palero este hombre puede ser un santero este hombre puede ser un babalao así que cuídate de este hombre no lo metas en tu casa dice cuídate las espaldas hay traición no se está diciendo la verdad así que todas estas personas que tienes a tu alrededor empieza a analizar quiénes son como yo te la estoy describiendo en este vídeo qué le pasa al signo de leo que dice que hay una persona de este signo que no se está sintiendo valorado o valorada no se siente apreciado esta persona dice que no lo aprecian por lo que es o por lo que vale sino por lo que tiene dice que esta persona se puede meter en un problema muy fuerte ok con respecto a su pareja puede haber una discusión puede haber un desacuerdo puede haber una mala interpretación puede haber golpes maltratos empujones dice que esta persona ha sido muy duro con usted leo dice que esta persona la ha maltratado la ha humillado así que cuídate mucho de esta es pareja o con la que pareja que estás viviendo dice que esta persona puede estar ya percibiendo de que a usted le gusta hay otra persona otro hombre otra mujer dice que te cuida mucho de este tema también me habla de que hay una persona que fíjese de tu amigo para darle información a este hombre y por eso es que este hombre llega bien furioso luego a la casa con muchas ideas en su cabeza te maltrata te humilla te empuja te golpea cuídate mucho de esta situación aquí me habla de una carta donde dice que se ha provocado tanto dolor en esta relación donde todo se termina se rompe y leo vuelve a enamorarse de alguien más persona que se fija que se que la ve que la conoce y le roba su corazón a primera vista que quiere decir esto que tú vas a dejarlo todo posiblemente por esta persona leo porque porque ya que uno quiere saber más del pasado como que leo quiere estar en la base del asunto por una nueva oportunidad en tu vida ok me habla también de personas que quieran regresar de personas que quieren seguir perjudicando te de personas que no entiende cómo tú te han levantado de cero si te destruyeron si acabaron contigo si te dejaron sin nada como es que tú te pudiste levantar de esa lamentación como el que tú te pudiste levantar de esa tristeza ok de esa manipulación de toda esa brujería que te están haciendo porque quiero que se valió a ti los negocios no te están yendo igual a ti las personas posiblemente hasta las parejas no te están durando no se están fijando en ti igual como lo hacían antes creo que hay demasiada brujería jugando por un hombre o por una mujer que se enamoró de ti en un pasado y te está provocando ahora mismo para que tú te desencantes para que tú te desilusiones para que tú te sientas frustrada ok dice esta carta que que te sientes decepcionado del mundo hasta de las personas que te rodean leo me habla también que frustramiento aquel la frustración perdón que usted tiene con respecto a lo que es el término de pareja de amistad de lealtad se está viendo bien difícil para ti porque has abierto tus ojos porque te has levantado has visto la verdad cosa que te ha dolido muchísimo porque está sintiendo el peso ahora mismo de la verdad creo que la verdad no todo el mundo está preparado para escucharla y leo está abriendo sus ojos está desanclando del pasado para tener una nueva oportunidad también me está hablando que tienes que tomar una decisión bien importante dice la carta a la luz de mi espíritu que ahora mismo tu nueva oportunidad estás en el medio tanto en el pasado como en el futuro que quiere decir esto con un ex siempre te va a tocar la puerta es que no te deje en paz es que está mal de la cabeza que te llama que que te escribe que no que te consigue el teléfono que te quiere golpear que te maltrata que te empuja es que te quiere dominar que te quiere opacar que te quiere hacer daño entonces tienes que cuidarte mucho de este tipo de persona así dice que no le des más oportunidades ya le diste bastante dice la luz de mi espíritu que no espere lo que nunca va a pasar este hombre o esta mujer no va a cambiar esta mujer va a seguir siendo celosa este hombre va a seguir siendo celoso este hombre te va a seguir maltratando esta mujer te va a seguir manipulando mucho cuidado con lo que tú comes en su casa con lo que prepara porque si te duele la boca del estómago córrele córrele que necesitas hacer cosas religiosas para sacarte eso de tu estómago si tú eres de este tipo de lejos que tienes que mirar siempre y regresar con la persona a la que abandonaste o dejaste dice la luz de mi espíritu que estás amarrada o amarrado necesitas hacer un rompimiento para romper todo esto aquí me está hablando la luz de mi espíritu que ya llegó el momento de dejar todas las cosas malas atrás leo dice que cambies el ánimo que veas las cosas buenas que te está dando la vida dice que mire lo positivo más no lo negativo dice que ya todas las cosas malas empiezan a quedarse en el pasado todo ese dolor toda esa frustración todo ese desencanto toda esa decepción para el pasado vamos a hacer cosas religiosas limpiarte romper todo tipo de brujería si tú eres de este tipo de leo que perdiste tu trabajo en este tipo de leo que estás teniendo mucho conflicto en la relación eres de este tipo de leo que estás sufriendo que no sabes qué decisión tomar creo que llegó el momento encaminarte en la mano de la religión yoruba en las manos de tu madrina yemaya para que te para romper cosas malas para romper o sacar muertos oscuros para romper brujería para romper macuto para romper todo lo que se haya puesto arriba un fundamento ok de religión para romper todo trabajo que se haya hecho malo que se haya enterrado en un cementerio si usted tiene caída de pelo usted puede estar o puede ser víctima de un maleficio que se te haya hecho en el cementerio así que si tú también estás teniendo problemas en tu estómago o estás teniendo problemas en la piel a usted le pudieron ver dado de comer algo para que esto le suceda o le pudieron ver soplado un polvo para que esto suceda aquí me está hablando también donde la relación del signo de leo te pones para las cosas o se pierde dice que el amor se acaba porque debido a la manipulación dice hay nuevas oportunidades dice la luz de mi espíritu donde llegan nuevas nuevas ideas para ti donde llegan nuevas oportunidades pero sobre todo nuevas herramientas para enfrentar la vida nuevos objetivos nuevas metas nuevos proyectos veo un signo de leo saliendo adelante veo un signo de leo eliminando todo tipo de traición floreciendo cortando las cosas malas agarrando el poder con su mano agarrando su vida definitivamente para continuar y seguir adelante alumbrando a sus seres guías espíritu que te protegen y te acompañan para que te guíen en un buen camino a una buena decisión a un buen término me está diciendo la luz de mi espíritu que llegó el momento de practicar magia de practicar cosas religiosas tienes un don que debes de desarrollar me está hablando que agarres todas las herramientas que tienes para poder triunfar para poder ganar para poder lograr tus objetivos tus sueños tus ilusiones tanto en el amor como en lo económico acuérdate siempre leo que tú eres una persona súper inteligente demasiada habilidad hermosa hermoso ok eres una persona muy decidida pero te traicionan los celos eres muy celoso o celosa tienes que tener más confianza en ti misma dice que la ve la voluntad que tú tienes por una persona cercana a ti ok va a hacer que esta persona te recupere parece que tú tienes una voluntad como decir a un deseo de verla o un deseo de verlo un deseo de compartir con esta persona que hace mucho tiempo que no ves pues es tanto una familia como una pareja alguien que se fue de tu vida que decidió irse del país y regresa a tu vida nuevamente para casarse contigo para recuperar el pasado y comenzar una nueva relación una nueva vida contigo leo me está hablando en un futuro cuídate de problemas cuídate de discusiones ok de malos entendidos en tu trabajo con la familia dice mucho cuidado de lo que tú hablas porque se puede malinterpretar evita todo tipo de discusión evita todo tipo de escándalo dice que puede venir una persona a la puerta de tu casa y formarte tremendo ayer tremenda discusión sin necesidad te pueden acusar de robo dice que evites peleas grandes dice también que hay desacuerdos con alguien dice que hay una competencia muy grande en tu casa con tu familia en tu trabajo muchas personas compiten contigo quien tiene más dinero quien tiene una mejor casa quien tiene un mejor par de zapatos que tiene un mejor carro quien tiene un mejor marido quien vive mejor dice no te fijes en esas cosas leo fíjate en la humildad de tu corazón en la bondad de tu corazón sigue siendo humilde sigue llevando a las personas por un buen camino siga ayudando a todas las personas que tú puedas ayudar que eso siempre te lo va agradecer o lofi eso siempre te lo va a bendecir o lofi dice que este corazón que tú tienes un corazón hermoso pero que tú no eras así a ti te convirtieron así entonces que ahora que se aguante me habla de un punto y final dice no peleen no pruebe fuerza porque te pueden dar un mal golpe o pueden terminar en la policía en justicia me habla de pelea de discusión ok me habla de un robo de algo que te puede traer un gran problema de algo corrobado que compraste así que cuídate del de la de la mentira de la manipulación cuídate de la estafa de robo dice que veo a un leo cansado cansado de pasar trabajo cansado de que lo utilice empieza mucho en su pasado en su niñez en su infancia piensa mucho en alguien de tu adolescencia de tu pasado que es posible que esté regresando en estos momentos ofreciéndote matrimonio ofreciéndote una relación para volver a empezar todo de cero y luego viste saber y te volviste a enamorar del mismo hombre esta camina esta carta me habla de superar dice ya supera los problemas que llegan 10 hoy te voy a decir algo leo aquí veo muchos desafíos también veo una persona que te va a defender en esta discusión me habla también que es el momento de salir como sea de este problema dice no preste atención oídos necios palabras necias pues palabras necias oídos necios también te ofenden usted no le haga caso está en un país de libertad las personas puede decir y hablar lo que quiere y lo que opine siempre y cuando no lo toque que quiere decir esto no lo escuche no le preste atención a las cosas que no son buenas para usted aquí me habla también donde te llegan los desafíos para los proyectos y las metas que te has propuesto en este año 2022 me habla de discusiones de disgusto de problemas con tu familia problemas que no se han solucionado y se deben de solucionar o es lo que más desea en este momento también me habla de un trabajo y una amistad que quiere decir esto mucho cuidado no hagas negocio con familia porque te va a salir mal no te van a pagar el dinero que te deben me habla también donde las amistades no son sinceras nuevamente dice que tienen miedo que pase algo y tienen miedo donde una discusión un problema se torne castaño oscuro qué quiere decir esto fíjate que en un futuro viene una discusión muy grande en una relación en casa en tu trabajo cuídate de este pleito y esta discusión que está persiguiendo puede ser también porque tengan engañado o te hayan traicionado ok que descubra esta pareja con otra persona y esto va a ser una discusión bien grande donde esta pelea puede ser tan grande que pueden llegar a la policía a golpes en nuestro va a ser horrible aquí y veo a esta persona en su casa pensando después en su pasado lo que fue su pasado porque todo se convirtió de esta manera leo te veo súper enamorada de un hombre paciente hombre que te tiene vuelta loca no dejas de pensar en él un hombre que es de piel blanca persona estable leal responsable económicamente y también personalmente que quiere decir esto que todo un hombre responsable por los cuatro costados es un hombre que te va a ayudar en todo lo que pueda te va a ofrecer su mano te va a ofrecer su ayuda en todo en los negocios en tus problemas en tus deudas financieras en lo que tú necesitas este hombre va a estar ahí para ti con mucho poder inteligencia y astucia cuídate porque este hombre es bien inteligente este hombre no lo vas a poder utilizar es un hombre que se va a dar cuenta muy rápido de lo que está pasando ojalá y te enamores de él como esta persona se está enamorando de ti leo y la última carta que tengo para ti dice dedícale unas palabras a esa persona que perdiste hace poco tiempo aquí un espíritu afligido que viene llorando y se llama tomás dice tomás que necesitas dedicarles una palabra no se quisiera este espíritu está muy afligido y yo sé que uno de ustedes hay una persona que perdieron que se llama tomás o ramón o ramón está afligido y tomás se murió aquí hay un gran entre estos dos nombres y tú conoces a esta persona por favor contáctame al 9 5 6 2 0 2 24 20 saco una cita privada estas personas tienen algo que decirte a ti ok específicamente estos espíritus porque lo recojo como que están muertos no sé si tú te llamarás ramón y que está muerto que el otro pero si recojo a alguien que está muerto una persona muy triste persona que no acaba de salir de este problema leo juega a la a la suerte te puedes ganar la lotería ok me dice también esta carta que le pongas esa música que tanto le gustaba a este espíritu este era un espíritu que le gustaba mucho en música leo no sé quién será pero dice que te puede traer y regalarte un número tú necesitas saber que te quiere decir este espíritu porque este espíritu tiene algo para ti ok para las personas que están casadas dice tómate un tiempo tómate un tiempo dice que medite dice que el trabajo te tiene vuelto loco dice que necesitas estar un rato solitario porque esta relación ok está de mar en peor dice que va a ser tu elección dice que tú tienes que decidir si irte o quedarte piénsate bien esta decisión que vas a tomar porque esa relación que tú estás teniendo con esta persona o con esta pareja no funciona no sirve es tóxico tóxica totalmente es algo que te hace daño es algo que te enoja es algo que te frustra es algo que te hace sentir muerta no te hace sentir viva es una relación donde las ideas se te van donde estás marchita donde no no te sientes tú misma leo o tú mismo necesitas cambiar de pareja necesitas salir de este matrimonio porque te están haciendo una propuesta aquí yo veo una propuesta de una persona que te gusta y esta propuesta de esta persona que te gusta este hombre trabaja contigo o va a tu trabajo o tú lo conociste donde compras algo aquí veo una propuesta de carro veo propuestas de amor veo propuestas de matrimonio veo personas románticas casándose ok dice que tienes que dejar a este hombre para tu poder retomar tu vida y escuchen la propuesta de matrimonio o la propuesta de estabilidad dice que llega reto avance sueños ilusiones proyectos que se van a convertir arena porque dice que esa relación no funciona pero definitivamente el signo de leo tú que estás casada leo a ti te gusta otra persona tú no estás enamorado de tu pareja soltero fracaso lamentación llanto tristeza toma decisiones toma una decisión importante dice persona que no se siente querida dice persona que está en problemas económicos persona que no tiene dinero persona que lo dejaron sin nada persona que está falta de cariño persona que necesita comprensión las personas que están solteras ahora mismo dice que le necesitan levantar esa autoestima dice que necesitas ayuda que tu familia si está ahí aunque tú creas que no tu familia si está ahí lo que simplemente esa mujer o ese hombre te hicieron apartarte de tu familia recupera los que están ahí la familia nunca te va a abandonar porque nunca te ha dejado y se vea una persona bien preocupada con muchísimo estrés debido a la parte económica porque está sin trabajo está sin dinero está con muchísimos problemas económicos dice esta preocupación verdad de estos momentos tan difíciles te preocupan y lo que más te preocupa sabes qué cosa es que esta persona no va a volver qué te parece dice toma de decisiones prepárate para un cambio que va a ver favorable en tu vida dice que más atrás o más para abajo de donde tú estás no se puede estar dice que el éxito que tú tienes ahora mismo tuviste fue parcial porque todo fue para abajo dice que te asesores si quieres agarrar éxito pero sobre todo que escuches a las personas que tienen cana escucha consejos porque para llegar a viejo se necesita escuchar consejos dice buenas noticias que vas a tener por un logro de trabajo que vas a lograr ok me está hablando también esta carta de buenas noticias en un futuro para ti quiero que sepa porque esto es un futuro vas a salir de esa lamentación vas a salir de ese fracaso de esa tristeza de ese llanto pero sobre todo de esa manipulación porque te fuiste sin nada te dejaron vaya con una mano adelante y la otra de usted se tuvo que ir hasta posiblemente huyendo corriendo porque aquí yo veo una persona que se va que se va que se va y se fue del lugar de país de estado se escondió se desapareció se esfumó dice buenas noticias vas a tener un logro que llega a conquistar el mundo llega a conquistar a la persona que tienes a tu alrededor dice que el pasado y el futuro vuelven y regresa porque regresa el pasado porque vuelves a agarrar estabilidad un buen puesto de trabajo y quiere de nuevo tu dinero para que lo sepa dice que tu victoria son las derrotas de esta persona dice que la victoria de esta persona son las derrotas tuyas dice que hay personas que nacen para no estar juntas dice que puedes tener un reconocimiento de tu trabajo en un futuro dice que trabajes que te esfuerces que recupere todo lo que es tuyo principalmente la dignidad y mis bendiciones para ti leo que diosito los dumares te me cuide mucho que olofi te de muchísima salud y quisiera que te me des un bañito con flores blancas cascarilla y perfume para que te las cosas te salgan mejor para que tu camino se abra ves sale busque empleo yo te lo garantizo date siete baños juntos seguidos y tu vida va a cambiar bendiciones para ti con lofi siempre te de cosas buenas siempre 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 y